Continúa la tensión en Corea del Norte y es su presidente Kim Jong-un quien se ha dedicado a supervisar diferentes misiles, en este caso un misil de mar y tierra que sería lanzado en donde él ha supervisado, donde va a ser, allí vemos las zonas donde se encuentra este misil. El líder de Norcorea, Kim Jong-un, ha supervisado la prueba de un nuevo misil tierra-mar el día miércoles y visitó una importante fábrica de municiones donde había pedido un impulso en la producción de armas según lo habían informado los medios estatales del país. Corea del Norte lanzó múltiples misiles de crucero frente a su costa este el día miércoles. Esto fue lo que dijo el ejército de Corea del Sur, donde las últimas pruebas de este tipo en las últimas semanas antes de las elecciones generales de abril en Corea del Sur. Fotografías transmitidas por la televisión estatal KRT mostraron a Kim Jong-un supervisando este nuevo misil llamado Padasuri-6 o Sea Eagle-6 que voló sobre el mar y alcanzó su objetivo previsto. Kim dio órdenes de fortalecer la preparación militar en las aguas al norte de la isla Jong-peong y al oeste de la península de Corea en la región de la LNL, según lo que dijo la agencia de noticias estatales. ¡Suscríbete al canal!